...eliminatoria y Colombia está mostrando una serie de desajustes en cuanto a la dirección técnica de este hombre. Gabriel, el técnico colombiano, lo veíamos ahí, creo que demostró que no está a la altura de Bolillo ni de Maturano. Yo creo que está muy lejos, Mauricio, realmente lo que ha hecho Chiqui García, un técnico que en el campeonato doméstico es muy ofensivo, es mostrar otra cara. Colombia es defensivo, colombiano tiene propuestas futbolísticas sobre el terreno y de ahí los resultados. Batistuta fue una gran figura, el batigol es un jugador impresionante. Carlos, queríamos recordar que la semana pasada, y vamos a decirlo, en los enfrentamientos entre Iván Córdoba y Batistuta, el Inter con la Fiorentina, siempre triunfó Batistuta. Para mí, uno de los errores graves que comete Luis García es no cambiarle la marca a Batistuta cuando vio que en el primer gol se le escapó dos metros por delante de Iván Córdoba. Lo de Colombia, el empate colombiano me parecía hasta ese instante injusto, ¿no? Yo creo que realmente injusto por lo que se vio en el terreno del juego Colombia, no fue ni sombra de lo que puede ser con jugadores de tanto nivel. Yo creo que, como decía Nelson, ganó Batistuta, pero también se equivoca García, no solo en diversificar o manejar su marca, sino en el sistema que está jugando en la parte defensiva. El equipo argentino, con marca perfecta, ha ganado todos sus partidos, y fue mucho más. Un equipo que salió a dar la cara, a enfrentar y a buscar la victoria. Colombia parecía el visitante. Recién sobre el final, Colombia empezó a cambiar un poco la actitud, y fue sobre Argentina. Pero ya era demasiado tarde porque los argentinos estaban como aplomados en el terreno sabiendo que eran los ganadores.